eh viene Beltrones, usted en la corriente crítica del PRI, y me decía cosas interesantes ahorita antes de entrar, sobre todo en el caso de que mañana son los registros de todo aquel que aspire, ¿No? A un cargo de elección popular, cuéntanos un poquitito cómo viene todo esto. Es un proceso que viene marcado en ese sentido, no necesariamente con las fechas, el proceso es que en el estado, pues, ahí 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 está la alianza fuerza y corazón por México. Uh-huh. Que reúne al PRI, al PAN, y al PRD. Sí. Entonces, este, en las negociaciones, pues, se tocaron varios municipios a cada uno de los partidos, y en el caso del partido, del Partido Revolucionario Institucional, hay, hay un proceso ahí de, 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 de registro, si le podemos llamar ahí. Sí. Eh, se van a venir los tiempos, que es el examen Reyes Heroles, y, y el registro ante, 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 ante el PRI, que, porque el PRI lo está siglando, ¿No? El PAN hará lo propio y el PRD hará lo propio. Ok, ese examen de qué es, ¿Eh? Es de conocimientos básicos del partido, de los estatutos, ¿No? Ajá. En relación a, a los programas sociales, en relación a la plataforma electoral, en relación a la justicia social, en relación a la historia propia del partido, para que, este, pues, tengan conocimiento, porque hace falta aplicar precisamente los, lo, lo, lo que viene enmarcado en los estatutos hacia la ciudadanía. Y bueno, aquí, le, le están batallando, me dice, que con los, con los candidatos, ¿No? Sobre todo, para allá de, de altar para arriba, ¿No? No, no, no hay, pues yo creo que ningún partido. Híjole, pues esa es una situación muy lamentable, ¿No? Que se está dando porque son procesos electorales, procesos democráticos, donde la ciudadanía, pues debe de participar para elegir a la persona que ellos consideran que le puede traer beneficios a su pueblo, y a su gente, ¿No? Y es lamentable, pues, que en esa situación, gente que sí puede gestionar, gente que sí tiene la capacidad y la experiencia, pues diga, no, porque no me siento seguro. Esa es la realidad. Esa es la realidad, pero yo no me meto en esas situaciones de ahí, de la cuestión, lo que me trae, como te comenté yo, es el evento del próximo domingo, a las once de la mañana, en el conquistador de Motel El Camino, ¿No? Nos vamos a dar cita ahí, eh, los tres partidos políticos en un evento regional, eh, donde tendremos la asistencia, eh, de, de licenciado Malio Fabio Beltrones. Viene Beltrones, ¿Y cuánta gente está esperando? ¿Por qué? No están esperando, me dice usted, eventos multidinarios, sí, de masas, pero me habla de una cantidad muy grande. Eh, aproximadamente de doscientos cincuenta, trescientas personas ahí en el, en el, en el, en el conquistador, el domingo a las once de la mañana, como digo, es un encuentro regional, este, de los municipios de, de, del río de altar, que se van a dar cita, pero la mayor parte de la gente, eh, es de aquí de, de Caborca, donde están convocados los tres partidos políticos, la sociedad civil, y quien guste acompañar y, y saludar al licenciado, pues, es bienvenido. Cuando hablas de este tipo de detalles de, de, de Beltrones, puede ir cualquier persona. Sí, no, no hay ningún problema ahí, la cuestión es escuchar esa situación ahí, este, y preguntar y saludar, ¿No? No, 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 eso, eso no es ningún, ningún problema. Aquí la cuestión es que el licenciado quiere tener un acercamiento, una plática, y, y saludar a, a, a los personajes que, que ahí asistan. Él está muy incisivo en el tema de seguridad, ¿Eh? Lo invito a ver este video donde dice Beltrones ahí con los, del comercial, eh, el tema de seguridad está muy insistente, muy incisivo, lo invito a ver este video. Vamos a verlo, Julián. Hay un estado que no está cumpliendo con su obligación de mantener a la delincuencia ras. El gobierno tiene el uso legítimo de la fuerza, que la use, y si no pueden, renuncien. Bueno, ese es uno de los videos, pero tenemos otro, Clem, ponlo por favor. Las cosas no van bien, que los niños encuentren casquillos de bala en la calle, es inaceptable. Rescatemos la seguridad de Sonora sin miedo, hagamos que lo bueno pase con leyes y orden, no con ocurrencias. La seguridad para Sonora, va que va. El PRI si resuelve. Vota PRI. Pues ahí está, el PRI si resuelve, si resolverá esto el PRI, maestro. Híjole, es un tema, eh, muy complicado, esta situación, pero, pues yo creo que hay como una estrategia, no sé, la verdad, yo desconozco ese tipo de situaciones que se puedan manejar ahí, pero es un tema muy sensible, es un tema que se está viviendo de manera cotidiana, y pues habrá que buscar la mejor solución para la ciudad, y en ese sentido, ¿no? Sí. Y el video lo dice, está tocando temas muy sensibles, muy delicados, inclusive acuérdate que inició su campaña, licenciado Beltrones, en el centro, en el oncológico, ahí en Hermosillo, que lo tuvimos acompañando, porque también es otro tema sensible que está ahí en esa situación, y está tocando esa temática, ¿no? De los programas que dejaron de funcionar como estaban funcionando, y para mí, esos programas debieron de haberse mejorado, sí, 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 eso ha sido una de las críticas, y uno lo reclamos, sobre todo en los partidos de oposición. Otro detalle, candidatos en el PRI aquí en Caborca, ¿ya tenemos o no todavía? Porque el PRI pone candidato nada más a la presidencia municipal, la legislación local y federal es el PAN. Les tocó siglar al PAN, nosotros tenemos nuestro perfil desde hace rato ya definido, un perfil que pues jugó la diputación local la vez pasada, y y este estuvo a punto de. A noventa y dos votos. A noventa y dos votos, entonces es nuestro nuestro mejor perfil que. El químico. El químico Daniel Salazar. El químico Daniel Salazar. Entonces seguimos en el proyecto de construcciones. Afortunadamente, en esta ocasión, hubo acuerdo común de los tres partidos en 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 apoyar a al mejor perfil que tuviéramos y el mejor perfil que que tenemos a la fecha es 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 él, ¿no? Él es el mejor perfil. Es el mejor perfil que tenemos ahí, como te digo, ya viene en consenso desde hace rato, de hace siete, ocho meses, con los tres partidos políticos, y y este estamos en esa en esa construcción de 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 venir a a buscar el voto de los ciudadanos, porque lamentablemente no vota ni el cincuenta por ciento del padrón. No, no vota el cincuenta por viene votando el cuarenta y dos. Entonces, con suerte, yo creo que va a haber menos votación ahora con entonces llega el gobierno municipal personajes que juntan diez, doce mil votos de unos setenta, ochenta mil votos que 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 debe de que que es que es el padrón de aquí de. Y todos están llegando con eso, porque no va a haber no va a haber mucha votación. La gente sabe qué pasa con la gente, es muy muy extraño. No, no, no va a votar. Hay hay gente que 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 va a ir a votar, pero muchos quieren cancelar votos, o sea, va a haber va a haber una es que hay una inconformidad, maestro, estará de acuerdo. Y yo estoy completamente de acuerdo en esa inconformidad, pero la inconformidad yo creo que la debemos de manifestar al menos yendo a la casilla a a a poner nuestro granito de arena con 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 nuestro voto y y este para poder que las cosas que este sigan mejorando. Ajá. Aquí quien llegue a la presidencia municipal pues debe de buscar las mejores estrategias y los mejores este programas para para beneficio del del colectivo, pues o sea aquí no es nada nada individual. A mí lo que me parece curioso es que las personas no analicen su voto, sino se vayan en la bola junto con junto con los demás. Caso específico, sin criticar mucho, pero es la realidad. Ya es la tercera vez que nuestro diputado federal Valdinebro va otra vez. Sí. Y nuestra amiga con respeto lo digo Gaitán, pues también va por la tercera tercera vez. Entonces esto ya se está convirtiendo en una cuestión. Tres sin sacarte, le dicen a eso muestro. Bueno, tres. Bueno, entonces es cuestión de analizar si realmente han legislado, si realmente han traído beneficios para su distrito, si realmente se pasean al menos a a saludar a cada una de las cabeceras municipales de su distrito para mantener la 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 relación que esa es la no obligación, pero si es un deber de 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 ellos acudir con los que le dieron el voto de confianza. Es mínimo, ¿Verdad? Mínimo, estaríamos pensando en algo parecido a a eso que usted está comentando y también coincido con abiertamente con lo que usted está comentando en esta mañana. ¿Algo más que desee comentar? Pues mira, nada más comentarte y agradecerte la la asistencia. Aquí hay un factor muy importante que me comentaban el otro día en Hermosillo en una entrevista. Sí. Eh ¿Por qué Beltrones? ¿Por qué viene otra vez Beltrones? Ajá. Yo creo que el partido de una u de otra manera tiene personajes ahí en el en el tendedero como para poder este sacar y poder legislar y poder proponer cosas positivas para para el pueblo de México y y la experiencia de de Beltrones es pues tú la conoces y todos la conocemos, ¿No? La la historia positiva para hay gente que busca otra historia negativa en ese sentido, pues la política sigue, ¿No? El New York Times pidió disculpas a Beltrones, cosa que no hizo con el presidente López Obrador. Bueno, son son temáticas muy diferentes, pero 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 bueno son personajes públicos. Ajá. Entonces en ese sentido eh Beltrones dijo, eh, Beltrones dijo, si es cierto que puedo tener asegurada una pluri, pero yo voy a buscar terreno para volver a concientizar a los que de una manera, de una manera u de otra están, son priistas, ahí están, pero no han querido participar en en este en este en estos eventos políticos. Ahora, ¿Por qué la preocupación de los de enfrente de con el plan C de no dejar a Beltrones que llegue a a a a la senaduría? No tengo la menor idea porque porque de todas maneras va a llegar, es algo muy bobo lo que está haciendo con todo respeto. No, no, sí, lo entiendo. Es el día López y el otro señor que es el como el de Guam, sabemos que es un señor Michael y otro no sabemos quién es. Entonces, Celia López eh eh quiere hacer este trabajo sucio de golpear, golpear, golpear. Yo jamás votaría, lo digo abiertamente por Celia López, de ninguna manera, ni por Xochitl Galvez, o sea, eso sí lo tengo muy muy claro en mi vida, jamás votaría por ellos. Pero eh entendemos que Beltrones está haciendo esta campaña así, pueblo por pueblo, lugar por lugar, a pesar de que tiene esto ya ganado, pues. Cosa que no la va a ser la Lili Tellez. No, desgraciadamente no, pero la figura es Beltrones. Tendrá que aportar lo suyo que tenga Lili Tellez. Aquí lo que yo agradezco a la persona que tú acabas de mencionar, pues es la campaña que le está haciendo a Beltrones. Entonces, y las propuestas dónde están? O sea, van a la yugular o van a llegar a a a legislar para para el pueblo o nada más para. No, además cual yugular a Beltrones le hace, es como 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 aventarle este pulgas a un San Bernardo ahí ni se llama. Es correcto, no es una situación, yo te doy la razón en 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 el sentido, o sea, él no se preocupa, pero aquí lo importante es la recuperación de algunos municipios, o muchos municipios que vamos a favor de ello, y recuperar diputaciones locales, porque acuérdate que dentro de tres años viene la gubernatura del estado, tres años más, otra gubernatura del estado, entonces hay que hacer trabajo despacito, seguro, para poder recuperar al menos la mitad de los municipios del estado de Sonora y las y las y las y las diputaciones, para poder tener un un buen consenso y un buen sobrepeso para la elección del veinticuatro. Pues ahí está, el maestro Julián Bueno, dando sus puntos de vista, maestro, mil gracias. No, al contrario Luis, muchas gracias a ti. No se va a leer, el Pérez, no está como librado, vamos a ir un corte.